¡Suscríbete! Y bueno, lo que vamos a ocupar es lo que me dice una valla señores de cualquier madera, no importa cual madera sea, una valla de cualquier material, como les digo yo en este caso tengo una de abedul, me viene perfecto, como les digo simplemente ocupamos una valla, vamos a ocupar lo que me dice unos bloques de grava o lo que me dice bloques de arena, es opcional si ustedes quieren usar arena o grava funciona perfectamente con los dos ya que son bloques con gravedad y ahorita van a ver porque lo vamos a utilizar Y bueno, también vamos a ocupar lo que me dice una poción de visión nocturna que pues vamos a hacer un pequeño corte y les voy a enseñar como se hace y después pasamos con el pequeño tutorial Y bueno, para hacer la poción de visión nocturna señores simplemente vamos a ocupar lo que me dice una mesa de pociones, ya saben como se craftea, se craftea con lo que me dice otra vez de adoquín, como pueden ver es esta piedra que encontramos cuando picamos y todo eso, es esta piedra y lo que me dice una barra de blaze Ya que pues lo que me dice crafteemos lo que me dice el soporte para pociones que como pueden ver esta es la mesa o destiladora en la cual pues vamos a hacer lo que me dice las pociones Simplemente para hacer lo que me dice la poción señores vamos a ocupar lo que me dice una botella de agua, vamos a ocupar una verruga del mundo inferior que pues la vamos a encontrar cuando vayamos al nether Y también vamos a ocupar lo que me dice una zanahoria dorada la cual se craftea con una zanahoria y lo que me dice ocho pepitas de oro Bueno ya que craftean todo esto ya que tengan estos tres minerales y lo que me dice la mesa de pociones simplemente vamos a meternos a la mesa de pociones, vamos a poner lo que me dice los tres frasquitos Y aquí simplemente vamos a poner lo que me dice la verruga del mundo inferior, simplemente vamos a esperar un momentito señores a que pues se termine de destilar Como les digo esto pues es super fácil o sea simplemente pues vamos a hacer esto y la verdad que nos funciona bastante para ese truquillo esta poción Así que pues nada vamos a esperar un momentito a que se termine de destilar como pueden ver es super rápido Ya que se destile señores nos va a dar esta pues esta poción que se puede decir que no sirve o sea simplemente es como una fase de la poción Como pueden ver nos da esta pues poción que dice rara poción simplemente ya que tengamos la rara poción señores vamos a poner lo que me dice la zanahoria dorada Y se nos va a esperar, se nos va a empezar a lo que me dice pues destilar otra vez Y bueno vamos a esperar un momentito a que pues se destile y todo eso como les digo es super fácil de hacer esta poción la verdad que pues yo simplemente hago este tutorial para la gente que no sabe Y bueno simplemente pues ya se está terminando de lo que me dice destilar como pueden ver y ya nos va a dar lo que me dice la poción de visión nocturna Y bueno señores simplemente así la tendríamos que hacer la verdad que está super fácil principalmente hago este tutorial para la gente que quiera hacer este truquillo en lo que viene siendo survival Y bueno pues pasamos con el tutorial Y bueno pues pasamos con lo que me diciendo los pasos que tenemos que seguir para hacer lo que me diciendo la visión esta de rayos X que es super fácil señores Simplemente pues vamos a tener que escarbar en un área donde tu quieras buscar una mina cualquier cosita yo en este caso voy a escarbar aquí Ustedes escarban es opcional pueden escarbar los bloques que ustedes deseen yo en este caso voy a escarbar pues no se aleatoriamente como les digo Simplemente vamos a lo que me diciendo ya que escarguemos hacia abajo vamos a poner lo que me diciendo una valla justamente aquí abajo Y lo que vamos a hacer señores es tomarnos lo que me diciendo la visión nocturna Como les digo van a sufrir un poquillo la gente que lo está haciendo en survival porque esto te puede llegar a sofocar Como les digo está muy pero muy épico la verdad que pues está genial la verdad no he probado en survival no sé si se sofoque en realidad Pero yo pienso que si me pueden poner en los comentarios si es que sofoca o no sofoca Como les digo nos vamos a poner lo que me diciendo dos arenas encima así que pues nada nos caen dos arenas Como pueden ver no en lo que me diciendo como pueden ver no me sofoca pero al hacer shift Como pueden ver estamos viendo abajo de lo que me diciendo la superficie como pueden ver tenemos rayos X La verdad que es un truco bastante genial como pueden ver allá estoy viendo minas y todo eso Principalmente nos sirve para esto buscar mazmorras ya saben que las mazmorras pues son los que me dicen los spawners Estos que pues nos sirven tanto como experiencia la verdad que está muy pero muy genial te puedes meter a las seeds Y hacer este pequeño truquito que pues la verdad está muy pero muy padre la verdad que me ha encantado Así que pues nada señores me pueden poner en los comentarios si es que sofoca en realidad Porque la verdad como les digo no lo he probado en lo que me diciendo en survival Y pues nada señores el truco la verdad que es bastante sencillito la verdad me ha encantado Y bueno pues ya saben apoyar el video con un like no les cuesta nada y me apoyan muchísimo Yo me despido Androids se me cuidan hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!